...y por supuesto venían desgallados de Monterrey, caminando con todo el sacrificio del mundo y sobre todo con los pies llenos de garras, con su cuerpo aburrido, con los menores desalentados, lamentablemente estas transiciones están muy evidentes, con los embajos de esta tarde, con los que van a votar Buenas tardes amigos de Cuarto Poder, me encuentro en las instalaciones del Puente Internacional número 2 precisamente en las afueras del Instituto Nacional de Migración hay un impresionante operativo por parte de elementos de la seguridad pública del Estado, al igual que lo que es la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, quien realizó este operativo, han asegurado a cerca de 300 migrantes estos 300 migrantes estaban ya en el sector de la reforma, ya casi casi listos para cruzar hacia la Unión Americana y el día de hoy este operativo fue implementado, repito, por el Instituto Nacional de Migración pero con el apoyo de Guardia Nacional y por supuesto la gente de la Policía del Estado la Policía de Seguridad del Estado, la cual, repito, se encuentra custodiando a este gran número de migrantes que se encontraban aquí en Piedras Negras, ya casi casi llegando a la orilla del río para cruzar a la Unión Americana este fuerte operativo, este despliegue impresionante de unidades de seguridad pública del Estado además de la gente del Instituto Nacional de Migración quienes están llevando a cabo este operativo en esta ciudad de Piedras Negras y van a ser procesados estos migrantes aquí en esta oficina no sabemos cómo van a hacer para poder llevar a cabo este operativo para este proceso que van a tener estos migrantes porque las oficinas del Instituto Nacional de Migración son muy chicas no sé si ya a bordo de estos camiones los van a regresar de una vez por todas a lo que es la capital del Estado y de ahí a su país de origen según la información que se da a conocer hasta este momento en forma extraoficial porque el Instituto Nacional de Migración no ha dado a conocer en forma oficial qué es lo que va a pasar con estos migrantes están a bordo de estas camionetas y están a bordo también de estos autobuses son tres autobuses de más de 50 pasajeros los que se encuentran aquí concentrados en estos momentos, les repito, se está llevando a cabo este impresionante operativo por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración en coordinación por supuesto con la Policía Civil Coahuila o la Policía del Estado es lo que le puedo mencionar en esta información que se tiene hasta el momento en forma extraoficial de la situación que impera en el Instituto Nacional de Migración donde nos encontramos transmitiendo completamente en vivo para lo que es la gente de Cuarto Poder Noticias que se encuentra ahorita con nosotros a las 7 de la tarde tendremos todos los detalles de la información con fotografías del mismo lugar donde se encontraban estos migrantes y donde fueron asegurados, repito, por el Instituto Nacional de Migración muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila